Ay, buenos días, guapa, qué noche la de ayer, dime qué tienes ganas de comer. La respuesta de Camilo a la propuesta de colaboración de Ángel Aguilar. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Para todos no existe duda que Ángel Aguilar se ha convertido rápidamente entre las jóvenes cantandes mexicanas más exitosas de la actualidad. Es por esta misma razón que la cantante fue invitada a los Grammys 2021, la cual se celebró el pasado mes de noviembre de 2021. Que aunque parezca un poco lejano esto mismo, la cantante finalmente a través de YouTube compartiría su blog esperado de este mismo momento, en la cual la cantante documentaría lo que vivió detrás de cámara durante Person of the Year y los propios Grammy. Donde por cierto tuvo la oportunidad de convivir con grandes artistas, uno de ellos siendo Camilo. En el video se puede ver a Ángel Aguilar junto a su madre Annelise. Ambas se encontraban sentadas en el pasillo donde los artistas pasaban para llegar finalmente al escenario. Y en un momento se observa como Ángela le da un beso en la mejilla a Camilo, esto mientras ambos cantantes se están abrazando. Después de esto el cantante expresaría lo mucho que le gusta su música. Me encanta lo que haces. Pucha, me encanta. Expresa Camilo a lo cual Ángela le agradece y algo tímida le propone colaborar. Gracias, igualmente. A lo mejor ojalá, dice la cantante mexicana. Va luego el esposo de Baluna sin pensarlo dos veces. Aceptaría esto mismo. Ay, me encantaría. Porque si me gusta mucho lo que haces. Comentó Camilo a lo cual Ángela le volvería a agradecer. Y lo felicita por estar en los nominados. Gracias, felicidades por tus nominaciones. Dice Ángela a pesar de que siguen hablando por algunos segundos. El ruido de los premios impidió que se escuchara demasiado lo que decían. Por otro lado, cabe destacar que cuando Camilo lanzaría su colaboración con los dos carnales. Hablo de lo mucho que le gusta al regional mexicano, pero sobre todo la música mexicana. La música regional mexicana también es muy nuestra como colombianos. Recuerdo que mis padres tenían reuniones familiares y tomaban aguardiente con mango verde. Y no escuchaban canciones de corridos, rancheras y boleros. Entonces esa sonoridad ha estado conmigo desde que era pequeño. No es extraño y es parte de mi sonido. Aseguraría Camilo. De esta manera se confirma la colaboración de Camilo con Ángela Aguilar. Y aunque todavía no hay fecha confirmada, ni mucho menos el género que podría ser este mismo tema. Los fans están sumamente hackeados por esta gran colaboración. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Ángela Aguilar y también de Camilo. Y lo que pasará con este mismo tema. Te recomiendo que te suscribas a este canal. Como también dejes tu me gusta. Para que así sepas en todo momento qué pasa con ellos. Mi nombre es Carto y esto ha sido todo por el video del día de hoy. Adiós. Adiós.